Son las 8 horas con 32 minutos, saludamos a Javier Bonilla, más conocido como Bonil, famoso caricaturista ecuatoriano, reconocido con algunos premios internacionales, publica diariamente su caricatura en diario El Universo. Le damos la bienvenida a Bonil y quisiéramos iniciar con su visión sobre el momento que está viviendo Ecuador y el mundo. Vamos a poner en pantalla su caricatura publicada el día de hoy en el diario El Universo, enfoca un tema de carácter internacional, luego iremos hacia la nación. ¿Cuál es su mensaje del día de hoy en la caricatura que quienes nos acompañan a través de nuestras redes en internet la están viendo? Buenos días, ¿qué tal amigos de Cuenca? Un saludo a la audiencia. Sí, ciertamente el dibujo de hoy hace alusión a la liberación de Alex Saab, este colombiano considerado como el testaferro de Nicolás Maduro y quizás de otros funcionarios de esa argolla. Lo que llama la atención, lo que indigna, mejor dicho, o ha indignado a un gran sector de la población venezolana y yo creo que del mundo y de la gente honesta, ¿por qué no decirlo? Es este canje que se ha producido. Vemos el canje de rehenes en Israel, entre Israel y Gaza, pero ahí hay una guerra, una guerra justificada. Aquí hay un canje de rehenes también, una guerra de corrupción, porque gracias a esta liberación de Saab se han podido canjear por, me parece que, cerca de 20 ciudadanos norteamericanos. Ahí vemos en el dibujo cómo brota el petróleo, vemos a un baile sonriente, feliz, pues porque podría uno decir por la liberación de estos ciudadanos norteamericanos, pero también en el fondo está el tema del petróleo. Es lamentable que Joe Biden haya dicho que Nicolás Maduro hasta el momento está cumpliendo con ese programa que conducirá a un proceso de elecciones libres y limpias y transparentes. Yo creo que muchos tenemos nuestras dudas de que eso ocurra. Ya hemos visto cómo actúa el gobierno venezolano, la dictadura venezolana, respecto de las exigencias o los condicionamientos internacionales por lograr que haya una real democracia con elecciones transparentes. Ya vemos cómo se inhabilitó a Corina Machado y no sabemos qué va a pasar con la participación de ella, que es, sin lugar a dudas, la principal candidata de la oposición con amplísimas posibilidades de derrotar a Nicolás Maduro. Bueno, todo esto no es que lo dice el dibujo, es simplemente una evocación y el dibujo está dirigido a un lector informado, un lector que tiene en su mente este marco referencial que le permite descubrir o interpretar o reconocer esos elementos. Y de hecho, este dibujo surge de su mente, que es una de las mentes que tiene que estar muy bien informada para poder captar esos mensajes que a unos pocos trazos se les pasa diariamente a los ecuatorianos. En cuanto a Saba, Saba es una persona, un personaje, personaje oscuro, que tuvo mucho que ver también con graves problemas de Ecuador. Recordemos que tuvo injerencias en Ecuador con ese manejo tramposo, oscuro, del sistema Sucre que generó estafas públicas aquí en Ecuador, pero particularmente al pueblo de Venezuela. Sí, claro, así fue, ¿no? Y si no estoy recordando mal, el nombre de la empresa se ponga club, me parece que se llamaba, aquella empresa en la que también me parece que estuvo involucrado Miguel Ángel Or, el presidente de la Federación de Fútbol. Es decir, como usted bien anota, es un personaje muy oscuro, y decimos oscuro porque lastimosamente ahora, con esta liberación, ese juicio quedará en nada y no podrá salir a la luz a través del sistema judicial. Todas las trapacerías que ya, gracias al periodismo y la investigación periodística y también judicial, se logró conocer, ¿no? Sin duda es un personaje que estuvo involucrado con el Ecuador porque Ecuador estuvo involucrado en esta arquitectura que aparentemente sonaba muy bien, esta arquitectura económica de tener una sola moneda en la región, ¿no? El Sucre, destinada a no usar, digamos, esta moneda, el dólar, porque recordemos entre paréntesis que esto también responde a una estrategia geopolítica, es decir, de ir debilitando la economía, la hegemonía norteamericana en la economía a través de su moneda. Vemos que los préstamos chinos, por ejemplo, fueron en yuanes, entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo responde esto a una estrategia geopolítica, como digo, de ir desplazando una moneda, la moneda de una potencia como es Estados Unidos y fracasó tremendamente esta arquitectura financiera llamada Sucre y más bien, en lugar a que se cometiera una gran estructura de lavado. Bueno, pues, ahora ese intento corrupto va a quedar, en el caso de este personaje, en el caso de estas otras empresas que fueron también denunciadas, va a quedar en la impunidad, pues, ¿no? Claro. Como suele suceder en nuestros países. Sí, y tomando su caricatura, ya en la última pregunta, antes de venir al acontecer nacional, allí aparece en el trasfondo el presidente de Estados Unidos, presidente Biden. Biden, sucesor de Trump, inició su presidencia con varios aciertos, pero se ha venido a menos. Ha sido el responsable de dar importantísimos triunfos diplomáticos al dictador venezolano Maduro, que aparece también en la caricatura, y sus traspíes con Israel son realmente lamentables. El mundo lo lamenta, incluso países que inicialmente o medios de comunicación estuvieron con un apoyo a Israel, ven la masacre, ya con visos de una exterminación del pueblo palestino que se está dando allí, y esas suaves sugerencias que a través de los diplomáticos norteamericanos recibe el primer ministro israelí para que sea un tanto más blando, que nos preguntaríamos qué tan blando, cuántas personas, cuántos niños al día se consideraría blando. Pues sí, es muy lamentable, es muy triste. Toda guerra siempre será antiética, terminará siendo antiética en cualquiera de ambos bandos. La guerra en sí mismo pierde una lógica humana. La lógica militar es tan distinta, es acabar con el enemigo, y en medio del camino los que somos las verdaderas víctimas, los civiles, pese a que las convenciones internacionales tratan como crimen de lesa humanidad el asesinar a civiles, lamentablemente siempre seremos las víctimas. Y en este caso lo de Israel y Gaza es tremendo. Esperemos que nuestra embajadora por la paz, Verónica Abad, cumpla ese propósito, aunque creo que ya le cambió de misión el presidente Novoa, ¿verdad? Bien, vayamos al Ecuador de hoy. ¿Qué ideas se le están cruzando para su caricatura de mañana? Hay tantos sobre lo que se puede comunicar. Allí está Jorge Glass en la embajada mexicana. Están las últimas actuaciones de la asamblea relacionadas con este y otros casos en el día de ayer. Está el caso Metástasis que ha sacudido al Ecuador. Ay, es que en realidad hay tantos filones, como bien señalas. A mí en lo personal me indigna, me indigna esto de la asamblea. Me indigna porque lo que vemos es que detrás hay lo que la asambleísta Ana Galarza ha denominado como un tongo. Y creo que tiene toda la razón, creo que es la palabra precisa. El significado de tongo es una de sus acepciones. Cuando te dejas ganar, a propósito, te dejas ganar. Aparentando una batalla, aparentando una lucha. Claro, en este caso aparentando distanciamiento, aparentando no alineamiento, aparentando en este tema preciso que estamos comentando, aparentando un apoyo a la fiscal, por ejemplo, pero conduce toda la movida legislativa como para que se produzca el juicio. Y en el caso este del tema de Glass, es evidente, es evidente, porque lo que debía haber habido es una posición dura, totalmente convencida de rechazar el pedido del juez Luis Rivera. Pero vemos ahí que el presidente de la asamblea, Henry Kronfle, pide vacaciones cuando está, creo que apenas un mes de trabajo. Es una cosa insólita. Y entonces deja en manos de Viviana Veloz el manejo de la sesión. Por otro lado, el hecho de que por ahí vi un tuit de una pequeña, ni siquiera debate, un rifiráfico entre Jan Topic y Carlos Andrés Vera, respecto de, porque Jan Topic ha defendido al Partido Social Cristiano, dice que hay muchísima fantasía, muchísima acusación sin fundamento respecto a esta alianza con el correísmo, que eso jamás. Sin embargo, y ahí está la prueba de que votaron en contra. O sea, cuando lo que realmente correspondía es que rechazaran el pedido, como digo, del juez Luis Rivera, sabían que no iba a haber los votos de tal manera que el hecho de que dijeran que, digamos, que hayan votado en contra, no nos dice nada, nos dice eso, un togo. Fingen perder a sabiendas, porque sabían que no iban a lograr los votos para rechazar esa petición del juez, ¿no? Vemos cómo fue el manejo de la asamblea, le niegan la moción al asambleísta de Construye, dan paso a la votación inmediatamente a ver si es que la asamblea aprueba o no el enjuiciamiento de Jorge Glass cuando debía haberse rechazado, insisto, en la pretensión y no dedicarse a votar, sí o no. Entonces, eso es, entre otras cosas, las que me indigna. Pero me indigna lo de sustancia, que es el hecho de que Jorge Glass finalmente no vaya a ser juzgado por el mal manejo que hubo en los fondos para la reconstrucción de Manaví. Sin embargo, Manaví curiosamente brinda un apoyo potente al correísmo. Ya sabemos que no es un apoyo ideológico. Ya sabemos que toda la estructura electoral, cómo funciona en Manaví. Entonces, a mí me indigna muchísimo eso. Me indigna la impunidad. Estamos viviendo días en donde la fiscalía al frente, con Diana Salazar al frente, ha llevado una cruzada inédita en nuestro país. Nos está revelando cómo está funcionando el narcoestado. Hasta qué punto ha permeado a las instituciones cruciales del sistema democrático. Y aquí es como que no hubiera pasado nada. Estos asambleístas son de una total insensibilidad. No se dan cuenta el remesón tremendo que significa esto. Sin embargo, continúan de manera cívica, actuando con sus intereses realmente proteros. Yo lamento mucho. Y toda esta indignación, querido amigo, tengo que tratar de canalizarle a través de un lenguaje caricaturesco, medio humorístico o también satírico, que la sátira es un género que a veces nos permite castigar moralmente ciertas cosas. Hay medios de comunicación en el mundo que en esta época del año eligen sus personajes como personaje del año. Quizá la publicación más clásica en ese sentido es la revista Time, que se decidió por un artista, un personaje de la farándula, Taylor Swift, dejando de lado a políticos, deportistas y cualquier otro tipo de personaje. Aquí en Ecuador, si es que habría que decidir por un personaje del año, ¿por quién lo haría usted? Caray, me pones contra las cuerdas rápidamente. Yo estoy casi seguro, no sé si en portada, pero creo que en los años viejos, no sé cómo continúe esa tradición en Cuenca. Me da la impresión que Quito ha ido bajando un poco, no sé cómo está por allá. Pero yo creo que van a quemarle mucho a Guillermo Lazo, aunque ya es un personaje del pasado. Supuestamente, me escuchaba al economista Flores hace un momento, y creo que tiene mucha razón. La situación económica supuesta, que supuestamente dejó bollante el gobierno, y que se supone que era el gran mérito del gobierno de Guillermo Lazo, dejar, digamos, estable la situación fiscal resultó un desastre. Y recojo las palabras del economista Flores cuando dice que Pablo Arosemena debería salir a defender su gestión. Y yo no lo he visto. Pero bueno, ese es un personaje, ¿no? Guillermo Lazo hizo un gran fracaso, un gran fracaso, sin duda. Creo que el tema de metástasis, para mí, esta investigación golpea tremendamente, yo no diría el correísmo, golpea, bueno, un sector del correísmo. Y creo que golpea también a Rafael Correa, que no sería, sin duda, el personaje de esta portada, ni tampoco el personaje a ser quemado. Pero creo que va a salir muy golpeada la percepción política, la percepción ciudadana, a partir de esta investigación. Creo que le da un golpe contundente, ¿no? Pero... Pero metástasis pone también, en la contraparte, en una especie de pedestal a la fiscal general del Estado. ¿Y tú la quemarías? No. Hablamos de personajes del año. Ah, ya, ya, ya. Pensé que me fui a... Yo ya me fui de una al año viejo. No, sin duda la fiscal, sin duda la fiscal, en el plano serio, digamos, o de ensalzamiento, sin lugar a dudas, ha sido la fiscal. Se le ha acusado de tener una agenda política, un timing político, que cómo así tan rápido... Son investigaciones que llevan tiempo, que por qué no ha hecho nada en lo del caso de León de Troya, en lo de INA Papers, que yo sepa, o sea, no ha habido formulación de cargos en el caso de León de Troya, no ha habido porque los abogados defensores de Danilo Carrera han ido dilatando, pero finalmente eso ya va a ocurrir. Entonces, yo veo que, de alguna manera, sí hay un equilibrio en el manejo de las causas que lleva Diana Salazar. Sin lugar a dudas, mi personaje del año es Diana Salazar. Estoy tan contento, estoy tan optimista cuando veo la valentía de esa fiscal. Pero me siento desesperanzado cuando veo cosas como las que sucedió en la asamblea. Cuando veo que los jueces, el mismo juez que va a juzgar el caso Glass, por el tema del manejo de los fondos para la reconstrucción de Manaví, es el juez Luis Rivera, que está mencionado como ser la puerta de acceso a Wilman Terán. Si es que no logramos directamente con Wilman Terán, pues no se preocupe, dice este asesor, se me escapa este momento el nombre que está prófugo, no se preocupe porque llegamos a través de, a él se lo llega a través de Luis Rivera, por Dios, y todos estos jueces que han sido mencionados en la investigación del caso Metástase, continúan en la Corte Nacional. Entonces, por un lado, uno se alegra de ver la contundencia en la acción de la fiscal Diana Salazar, pero por otro lado vemos como la impunidad y quienes son los encargados de juzgar están tan embarrados y tan manchados. Veamos si el gobierno, aunque de qué manera puede efectivamente demostrar que no hay un pacto por la impunidad. Ya dijo la ministra Palencia que así el hecho de montar el operativo, además de la policía, que por cierto no le quedaba otra, es parte de esa colaboración o de esa aceptación de llevar adelante esta lucha contra la corrupción. Pero, bueno, no me extiendo mucho, mi personaje sin duda es Diana Salazar. Bien, y vayamos a este año, el año 2023, año ciertamente vertiginoso para los ecuatorianos, Ecuador tiene esa cifra derogativa, no podemos calificarlo de otra manera, Ecuador de haber adquirido la posición de ser el tercer país más peligroso del mundo, el país donde la democracia siempre está en un gran vaivén, donde no hay institucionalidad, un país que resolvió este año las cosas a través de una muerte cruzada, eligiendo un gobierno corto, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las claves del 2023 para Donil? ¿Cómo graficar a este año en una caricatura? En varias diría yo, porque lamentablemente parece que vamos a tener un presidente candidato, ¿no? Hay un sector de economistas y de analistas de la economía que dicen que todas estas son medidas parches para seguir flotando y señalan hacia el sector de los subsidios, la tan aumentada focalización de subsidios, porque la eliminación completa sin duda es un problema político muy complicado. Sin embargo, yo me pregunto, un político, un candidato que subió casi 20 puntos de la primera a la segunda vuelta, obtuvo una legitimidad, obtuvo un triunfo importante, me pregunto, ¿no podía haber capitalizado aquello para pensar en medidas económicas más estructurales para poder solventar y manejar la economía? Ciertamente el déficit, como decía el economista Flores, no es de asustarse o de sentarse a llorar, y puso los ejemplos de las economías europeas, pero bueno, ¿qué economías? Es diferente, ¿no? Nosotros sí, yo creo que tenemos para preocuparnos, porque llevar el dinero, y preocuparse de llevar el dinero al sector de la salud, al sector de la educación, al sector de la seguridad, precisamente para esos sectores es que no hay plata, pues. Para esos sectores es que no hay plata, entonces sí debemos preocuparnos del déficit, del déficit fiscal. Entonces, yo no sé si, sacrificando un poco este perfil de futuro candidato, el presidente Novoa quizás debió pensar en una medida más estructural. Y ahí me acuerdo, o hago el parangón, rápidamente con lo que sucede en Argentina. Es decir, como decíamos cuando eran guambras, decía el que pega primero pega dos veces, ¿no? Y mi ley ha hecho eso, y de entrada ha tomado medidas muy drásticas, eliminados nueve ministerios, etcétera, recortes importantes, que con la legitimidad que te da la ganancia, en el caso de Argentina, 12 puntos, en el caso de Ecuador, un presidente con un gran apoyo, un presidente ganador, un presidente que recién se posesiona, quizás, 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 la política también es un tema de apuestas, ¿no? Entonces, para el próximo año, para este próximo año, creo que viviremos flotando entre estos parches, y quizás en unos, dentro de un año veremos estallar ya los opositores que hagan la campaña fuerte para contender con Daniel Novoa. ¿Con qué dinero va a sostenerse este candidato, presidente candidato? No lo sé, no lo sé, porque para eso también se necesita hacer un poco de obra pública, que quizás va a ser uno de los grandes recortes. Terminemos, Bonil, haciendo un pequeño ejercicio. Voy a proponerle unos pocos nombres, no más de cinco, y usted díganos las primeras ideas que se le vienen sobre estos personajes, que eventualmente podrían ser plasmadas en una caricatura. El expresidente Lazo. Un fracaso, un fracaso, y una nariz en forma de bastón. Bill Manterar. Es grosera la comparación, pero realmente me genera mucho. Al mismo tiempo que me genera un gran rechazo, me da risas su estionismo, su ridícula performance del poder que tenía. Voy a poner dos personajes como en una sola pregunta, Glass y Correa, exmandatarios. Dios lo, no, el diablo los junta y Dios sale corriendo. Y vamos con el presidente Daniel Novoa. ¿Cómo? Daniel Novoa. Un rótulo que pondría como la de los hospitales que dice silencio, zona de Daniel Novoa. Tal vez algo así, lo sé. Bien. Finalmente, Bonil, agradeciéndole mucho por habernos atendido. Quisiera también un breve comentario sobre un tema que tiene que ver con el periodismo actual, el periodismo contemporáneo. ¿Cuánto está influyendo la inteligencia artificial en este hermoso mundo de la caricatura? Bueno, la inteligencia artificial ya nos, no nos visita, sino que nos conduce desde hace años, ¿no? Desde el predictado en los celulares, los controles remotos, etcétera, pero no, no me quiero ir muy lejos. creo que es una herramienta válida, importante. En su momento, cuando apareció la calculadora, yo creo que fue también una, una gran alerta y una, y un asombro. Quizá la gente pensó que la gente se iba a olvidar de multiplicar. Y uno podría decir, sí, ahora uno ya no se acuerda de los números de teléfono, sino que tiene que, si preguntas del número de tu madre, ¿cuál es? No lo sé, pero lo tengo en el teléfono. Hay algunas zonas que se debilitan, pero en cambio, esa facilidad de la inteligencia artificial me parece que en cambio potencia otras áreas. En el caso del periodismo, lo que nunca va a desaparecer es la capacidad ni la potencia investigadora. Un periodista puede ser bueno o malo con las distintas herramientas. Puede ser honesto o deshonesto y tener a su mano todos los recursos. No está ahí el problema o la alerta, me parece. Y en la caricatura te quiero contar que hace unos días precisamente se ha establecido un debate porque en uno de los concursos internacionales muy importantes en Brasil obtuvo un reconocimiento, un trabajo que fue realizado con inteligencia artificial. Es un debate porque se supone que en los concursos está a prueba la capacidad humana, limpia, desprovista de artilugios. Pero si lo vemos con rigor, los deportistas de hoy que aparentemente luchan exclusivamente con su cuerpo, sin adminículos, sin recursos tecnológicos en su cuerpo como tal, sin embargo, gozan y son producto también de las forzales de la inteligencia tecnológica, la alimentación, la medición del rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que nos vayamos acostumbrando, hasta que vayamos aceptando que es simplemente un recurso adicional, seguiremos asustándonos y rechazándonos que la inteligencia, esto lo llamamos la inteligencia artificial o el chat GPT nos ayude a resolver ciertas tareas. Yo veo que es muy valioso y muy importante. Los que manejen mal el recurso van a meter la pata cuando crean a pie juntillas y copien exactamente lo que les responde el chat GPT porque todavía comete errores y ahí es donde se verá la calidad en el caso del periodista o en el caso del investigador, ahí se verá la calidad de cada individuo. Allí le escuchamos en una conferencia virtual que organizó la revista The Economist participaba, me parece que era el rector de la Universidad de Salamanca y él concluía señalando que la inteligencia artificial seguirá ventajosamente por algún tiempo siendo el copiloto. que siempre estará manejando todavía un ser humano común y corriente. Claro, y siempre es siempre es preferible que nos gobierne la inteligencia artificial y no la tontería auténtica como parece que nos gobierna en algunos casos. Bien, muchísimas gracias y felicidades en estas fiestas Bonil. Gracias, de igual manera para ustedes un gran saludo y los mejores deseos para estas fiestas. Javier Bonil ya Zapata, Bonil es el caricaturista oficial de Diario El Universo. Son las 9 horas con un minuto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!